100 palabras de Eduardo Manzanares. Para el 2022, México experimentó una preocupante decadencia en su programa de vacunación. A pesar de haber sido uno de los siete países autosuficientes en la producción de vacunas en los años 90, la situación actual es desalentadora e indignante. La cobertura de vacunación en niños menores de dos años disminuyó al 26.6% comparado con el 31% del año anterior. Esa tendencia se refleja especialmente en niños de uno a tres años, donde la primera dosis de la vacuna triple viral cayó al 61.8%, muy por debajo del 95% recomendado. Este declive no solo amenaza la salud infantil, sino que señala el abandono alarmante del sector salud y los derechos básicos de los niños. La situación es preocupante y exige acciones inmediatas para salvaguardar la salud pública. Indignante, verdaderamente indignante.